Estas son las botanas picosas. Salpica a la cantante Thalía, al cantautor Josh Favela, en tremendo escándalo. Llegó un cantautor, verdad, no voy a decir el nombre porque tampoco se trata de balconear. El hombre llegó con una arrogancia, ustedes no saben. Hace unos días, nuestra comadre Thalía compartió la experiencia que vivió al encontrarse con un cantautor prepotente. Y aunque no quiso revelar su nombre, circula en la red la información de que podría haberse tratado del cantautor Josh Favela. Ahora está por verse si la Thalía confirma o desmiente esta información. Luego de darse a conocer el estado médico de la señora Silvia Pinal y que la neumonía que padece la llevara a una hospitalización, se ha abierto una caja de Pandora.